Más de 250 personas asistieron a la jornada Las Cooperativas Agroalimentarias Casos de Éxito, organizada en Valladolid por la revista Castilla y León Económica, con el patrocinio de Bankia. Durante la clausura del encuentro, Juan Zapatero, secretario general de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, destacó el peso de las cooperativas agroalimentarias en la economía regional e indicó que estas sociedades representan cerca del 10% de las empresas adscritas al marchamo Tierra de Sabor. En muchas de las medidas de nuestro próximo programa de desarrollo rural 2014-2020, que como sabe tiene una dotación económica muy importante de más de 1.800 millones de euros, estas entidades asociativas agroalimentarias prioritarias van a tener, van a figurar como un criterio de priorización en muchas de las ayudas y de las líneas que van a formar parte de este programa. Durante la jornada, que fue inaugurada por Gabriel Alonso, presidente de Urcacil, José Ramón Díaz Guijarro, director de estudios de Bankia, vaticinó que la economía española crecerá alrededor del 2% en 2015. Para cierre de este año, en el que vemos crecimientos en torno al 1,3%, Castilla y León yo creo que podría situarse en la zona del 1% y el año que viene pues creemos que va a haber una aceleración del crecimiento, podríamos irnos a un crecimiento medio para la economía española cercano al 2%, 2%, 1,9, 1,8 y yo creo que la economía de Castilla y León pues podría aproximarse a la zona del 1,5%. Por su parte, Jaime Campos Muñoz, director territorial de Bankia en Castilla y León, destacó que las cooperativas son una referencia indiscutible y alabó sus esfuerzos para ganar competitividad. Las cooperativas son las que tienen que dinamizar todo el plan rural y por ello contamos con una plantilla de 730 personas y 139 oficinas para dar servicio al entorno rural en Castilla y León. En la jornada, las cooperativas agroalimentarias Casos de Éxito se celebraron dos mesas redondas tituladas Rentabilidad y Orientación al Mercado y Mercados Exteriores y Diversificación, moderadas por Alberto Cajigas, director de la revista Castilla y León Económica. En las mesas redondas participaron César Reales, director general de Agropal Grupo Alimentario, Andrés García, gerente de Copiso, Amelia Pastor, gerente de Piñón Sol, Rafael Sánchez Olea, gerente de Cobadú, Vicente Orihuela, director gerente de Bodega Cuatro Rayas y Carlos Ramírez Gómez Ojero, gerente de Avícola y Ganadera de Burgos.